¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este Zoom canalito de terror favorito y si no, se va a volver. Antes que nada, disculpen la desaparición. Como les comenté en videos pasados de así, me enfermé súper feo. Yo tuve COVID como por tercera vez, entonces el cuerpo queda resentido. Realmente es que todavía no me siento excelente, pero ya estoy mucho mejor. Siento que nada más quedé como, ya saben, como cansada y así, pero ya me hice la prueba y salió negativa y así. Entonces, pues bueno, como es la tercera vez, les digo, yo siento que el cuerpo quedó resentido. Necesito como que descansar unos días, sí me cuesta más trabajo que otros, pero hoy ya estamos aquí de nuevo. Una disculpota, se los voy a recompensar la siguiente semana. Ya dije, bueno, todo el fin de semana descanso y la siguiente semana ya ahora sí, volvemos a lo de siempre. Pero bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita. Recuerden que subo también videos cortitos aquí como Shorts, TikToks, en Facebook también en mi página. Subo ahí los videos cortitos que hago en otras aplicaciones. Entonces, bueno, aquí van a estar apareciendo mis redes sociales también por cualquier cosa, pero videos completos siempre va a haber aquí en YouTube. Recuerden que los domingos subimos sus experiencias paranormales y más videos entre semana. Pero bueno, entonces aquí andamos, ¿ok? Les digo un poquito todavía, les digo, todo me siento así, como girasol sin sol, así, así. Pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con este video que les traigo? Porque es de mi tema favorito y odiado al mismo tiempo, muñecas. ¿Qué les parece si comenzamos de una vez con este video? Adelante. Ok, fantasmitas, miren, en toda mi vida hay, bueno, ha habido muchas muñecas muy creepy, ¿verdad? Ustedes saben, yo ya les he contado desde que inicié mi canal, que a mí las muñecas no me gustan. O sea, desde niña yo tenía todas las Barbies y un día yo le pedí a mi mamá una bolsa de basura de esas negras. Metí todas mis Barbies y le dije, ¿sabes qué? Hay que ir a donarlas, tirarlas, lo que tú quieras, pero ya no las quiero aquí. Peluches, también me decís de ellos, las muñecas así, todas, o sea, los que parecían bebés. Yo tenía varias, se los juro, cuando era chica, pero un día algo me asustó y yo dije, no más, yo no las quiero. Y desde ahí no he vuelto a tener muñecas, solamente digo, ya soy adulta. Pero, fíjense, yo nací en el 91, o sea, yo soy, yo crecí en los años 90. Y había juguetes muy raros en esas épocas, ¿por qué? No sé, pero había juguetes demasiado extraños. Entonces, sobre todo muñecas, o sea, juguetes también, pero muñecas había unas versiones súper, súper raras. Ahora, no todas las muñecas que existieron llegaron a México. Entonces, a lo mejor si muchos de ustedes son de otro país que no sea México, o a lo mejor sí en México, pero pues a mí se me pasó esta muñeca o así, me pueden decir en los comentarios si ustedes conocieron esta muñeca o si se la regalaron o las vieron, pero según yo, muchas de estas muñecas raras, esa era la que se sentaba, la que hablaba bien raro, o sea, muchos que les he traído, se vendieron en Estados Unidos y de ahí se descontinuaron por cosas raras del destino, simplemente ya no existieron. Y si tú quieres comprar alguna muñeca rara, pues ya es usada, usada, usada y así rehusada, pues porque ya simplemente no existen nada mal las que se compraron en los años 90. Entonces, aquí entra en contexto esta muñeca que se llama Susie Stretch Doll. Ahora, quiero que ustedes la vean. Ay, estoy harta del internet de esta casa porque se va cada tres segundos y así me estuve peleando cuando subí el video de Welcome Home. De verdad, se me desconectaba la computadora cada tres segundos. Pero bueno, vamos a ver una imagen de lo que es esta muñeca. Ahora, también en los años 90 hubo una modita, sobre todo en las muñecas, donde las muñecas eran de tu tamaño, o sea, de tamaño real. Obviamente no ya de mi tamaño de un metro y medio, pero sí de una niña de 6, 7 años, o sea, un metro y medio en las muñecas. Entonces estaba súper de moda, llevan la Barbie de tamaño real. Y varias muñecas así. Esta es otro tipo de esta muñeca. Les digo, se llama Susie Stretch Doll. Bueno, aquí lo pueden ver, esta muñeca lo que tenía era que tenía los brazos y las piernas mucho más largos de lo normal. O sea, una Barbie se apegaba más como que, pues sí, a las dimensiones del cuerpo normales. Y estas las tenía un poco más grandes y los zapatos los tenía como más gruesos porque la idea era que metieras como los zapatos o tus pies ahí y andabieras caminando como con la muñeca ahí por toda la casa. O sea, igual les digo, esta modita de que tú te puedas poner la ropa de tu muñeca y así fue mucho de los noventas. Odiado por mí, pero bueno. Entonces les digo, puedes meter los piecillos así como están viendo en esta foto y tú andabas caminando pues con la muñeca. Ahora, también tiene otra modalidad muy singular. Porque esta muñeca, o sea, les voy a poner el comercial de esta muñeca aquí en lo que yo les estoy contando esto. Tiene la cara así con los ojitos abiertos, ustedes pueden ver y bla, bla, bla. Ahora, les estoy diciendo que esta muñeca fue de los noventas. En los noventas no teníamos como tanta tecnología como ahora. Entonces, ahorita sí existen muñecas que pueden como que cambiar las facciones y cosas así, ¿no? En ese entonces no. Entonces, el chiste de esta muñeca era que si tú le girabas así la cabeza tal cual, aparecía una cara que tenía en la nuca. O sea, tenía como que dos caras en la misma cabeza. Uno con los ojos abiertos y se supone que si lo girabas, el chiste de esta muñeca era que ahora tenía los ojos cerrados. Lo cual, no sé qué tanto me agrada. Y este tipo de, les digo, de singularidad en las muñecas, de que tuviera dos caras, es viejísima. Como de los años 1915, una cosa así fue cuando empezaron esta moda de que las muñecas tuvieran dos caras. Pero bueno, lo curioso es que en la publicidad y en los anuncios como de esta muñeca no ponían mucho la segunda cara porque la verdad es que sí está creepy. O sea, ya cuando dejabas de jugar con ella, el chiste era que le volteabas la cabeza y estaba dormida la muñeca, ¿no? Entonces, pues ya por eso la cara de dormida. Y si se fijan, su cabello se lo tapan, bueno, la otra cara, con un gorrito para dormir. Mientras que si está despierto, pues tiene todos los chinos encima. Entonces, pues no se le ve así a simple vista que tenga dos caras. Pero bueno, aquí la cosa es que muchas personas, compraron esta muñeca porque sí les gustó, porque les encantaba que metan los zapatos y andar con la muñeca bailando por todos lados. Ese era el chiste, como que bailarla y traerla así. Bailarla, bueno, bailar y traerla así colgada, ¿no? Pero hay muchos comentarios sobre esta muñeca donde decían que, ok, ya era hora de dormir y pues ellos siguiendo con el chiste de la muñeca le volteaban la cabeza para que estuviera dormida mientras ya era hora de dormir en la noche, ¿no? Entonces, en la noche, pues así como que se daban una despertada y veían a la muñeca para ver si seguía dormida y era ahí cuando se daban cuenta de que la muñeca realmente ya se le había girado la cabeza de nuevo y estaba despierta viéndolos así fijamente, lo cual está bastante creepy. También hubo otra chica que decía que ella la tenía y que le encantaba y que jugaba con ella cada rato y demás, pero que una vez vio cómo se le giraba la cabeza sola, entonces nunca la quiso tener. Y es por esta razón que muchas personas se deshicieron de esta muñeca. Siempre que cortaban así la producción de algunas muñecas, siempre hay como una razón rara, o sea, que no sea como, ay, marketing o bueno, ya no se vendían de nada. O sea, la gente se empezó a deshacer de este tipo de muñecas de Susie Stretch Doll y pues ya era de que, no, pues te la revendo, te la regalo, yo ya no la quiero en mi casa por esta situación de que las niñas o niños que tenían esta muñeca decían que en las noches se despertaban y que de haberles girado la cabeza a posición dormida la muñeca ya estaba en posición despierta y pues los estaba viendo. Entonces a los niños obviamente esto les daba terror y empezaron a regalar la muñeca porque pues ya no la querían cerca y qué terror, o sea, la verdad es que si se pueden imaginar, yo siempre cuando me cuentan en alguna historia o lo que sea siempre me gusta como que ponerme en el lugar de la persona e imaginármelo como si yo lo estuviera viviendo y la verdad es que está terrible. Entonces imagínense, tú tienes 5, 6, 7 años y tienes esta muñeca y tú la acomodas aquí al lado de ti así dormida y pues tienes la cara dormida y despiertas y resulta que la muñeca te está viendo así pues qué terror, la verdad. Entonces es por esta razón que se tuvieron, bueno, no se tuvieron pero muchas personas se quisieron deshacer de ella porque la muñeca les generaba terror y sinceramente es que el concepto de dos caras en una sola cabeza está bastante creepy, ¿no? Entonces, pues bueno les digo, en el comercial casi no ponían en esa situación de que se le volteara la cabeza tal vez porque sí está creepy y si lo veían así como que de primer momento pues no la quisieran comprar y les digo, entonces pues es entre modas de los 1915 y los 90's porque pues la verdad es que está terrible y de este tipo de muñecas hay un montón, no tienen ni idea cuántas muñecas y cuántos juguetes de los 90's están bien creepy's porque no tengo idea pero bien raros desde los comerciales rarísimos desde lo que hacía la muñeca desde las caras que ponía la muñeca todo está muy raro pero bueno, fantasmitas pues esto ha sido la historia de por qué no me gustan las muñecas parte 72 espero que les haya gustado si ustedes tuvieron este tipo de muñeca conocieron a alguien que la tuviera o vieron algún anuncio o la recuerdan por favor díganmelo en los comentarios y si a ustedes les pasó algo parecido o si creen que esa razón de que se le voltea la muñeca es suficiente para que tú te quisieras deshacer de una muñeca de ese tamaño no sé díganmelo en los comentarios espero les haya gustado mucho, fantasmitas prometo ya este fin descansar para la siguiente ahora sí ya estar con la misma programación de todos los días los quiero muchísimo nos estamos viendo al siguiente les mando mil besos y los quiero muchísimo bye chau